Doña Cecilia se enteró de que Iván trató de inculpar a Sebastián y que le interpuso unas demandas para demostrar su inocencia. Esta lo fue a buscar a su oficina. Iván se sorprendió al verla, pero Doña Cecilia lo primero que hizo fue meterle tremenda cachetada a Iván. Doña Cecilia le dice que él es un ser desprezable, que todo lo que le está haciendo a su primo Sebastián y a toda la familia no tiene perdón de Dios. Le dice que lo desconoce y además de que está segura de que él se utilizó a Sebastián para hacer esas exportaciones ficticias. Y que lo más repugnante es que no solamente se quedó contento con haberlo ensuciado, sino que ahora lo demanda. Iván le dice que necesitaba hacerlo, porque él necesitaba cuidar su imagen y que eso no va a tener ninguna repercusión. Doña Cecilia le dice que eso no tiene ninguna justificación, que eso no se le hacía a nadie y menos entre hermanos, que eso no fue lo que le enseñaron en la casa. Y le dice por último que no quiere que él vuelva a poner un pie en su casa, que no es digno de ella. Gracias. Gracias.